hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos por acá en una sesión de binarias donde vamos a hacer algunas operativas aplicando los diferentes conceptos de acción del precio que hemos visto aquí en el canal bueno quería colocar por aquí un nivel pero no está claro entonces no lo coloco mejor vamos a movernos a colocar alguna resistencia por acá y a mencionar después que nos encontramos en el mercado tc no es el mejor mercado para operar yo le recomiendo operar en el mercado normal porque es ahí donde existen compradores o vendedores moviendo el mercado real después y en este caso pues es un mercado generado por el broker entonces puede ser que la acción del precio no aplique de una manera adecuada aún así pues vamos a estar como te había comentado antes utilizando esos conceptos a ver aquí en medio no coloque ninguna línea porque quiero que veas que quedan todas traslapadas mira si coloco esta queda por acá aquí tenemos otro nivel aquí tenemos otro nivel entonces no no me termina de convencer así que prefiero simplemente esperar muy bien en este contexto estamos en un movimiento bajista podemos intentar buscar ventas vamos a ver si esta vela logra cerrar por debajo de la vela anterior tal vez nos vamos en una venta aunque tenemos toda esta zona de bloqueo si esta vela logra terminar por debajo podemos vender pero obviamente tiene que terminar siendo una vela fuerte en caso contrario vamos a tener que esperar operaría un contra esta zona de soporte porque esperaría que el precio intentara romperla contra esta zona de por acá ya que está mostrándome la insistencia en bajar y me estaría mostrando máximos más bajos pero todo depende de la información que se presente en estas próximas velas mientras tanto vamos a esperar a ver qué es el precio muy bien aquí tengo una gran problema si quiero vender es que estoy viendo la insistencia del precio en subir por acá y se está cortando la distancia entonces es peligrosa esta venta vamos a vender si el precio se detiene acá pero es peligrosa porque si se detuvo allí vamos a entrar en una venta inmediatamente es importante que sepamos verdad que si se pierde es el riesgo que conocíamos y pues ya esperaríamos nueva información para tomar una operativa a pesar de ese riesgo yo decido vender porque estoy viendo acá que veníamos en un movimiento bajista el precio insiste en bajar insiste en bajar estamos prácticamente en un retroceso movimiento bajista y esto de aquí sería retroceso insistencia del precio en bajar en tres ocasiones está insistiendo el precio en empujar hacia abajo entonces puede ser que todavía no esté listo para romper esta resistencia y por eso tomó ese riesgo ok es solamente por ese motivo pero si como te digo si se rompe yo diría ok se rompió porque el precio está insistiendo en subir es un riesgo que aceptaría es mi primera operativa así que bueno vamos a aceptar ese riesgo y de momento se va ganando no sabemos si se va a lograr ganar bien o en el último segundo cambio de dirección puede pasar pero de momento está aplicándose bastante bien esa venta ahora si el precio por ejemplo rebote vuelve a subir ya no ya no vendería y si ya estaría arriesgando demasiado pero mi idea es que como venimos en un movimiento bajista ok esto puede ser un retroceso y quiero que veas cómo ha ido perdiendo fuerza porque en lugar de que el precio siga siendo máximos más altos mira mira no puede pasarlo ok este máximo es más alto que el anterior entonces el precio aquí ya no pudo hacer un máximo más alto ok y acá pues estoy esperando que la resistencia vuelva a funcionar al menos una vez y si el precio vuelva a subir es porque sigue haciendo estos mínimos más altos y es la insistencia del precio en subir espero que se haya comprendido esa parte y pues bueno vamos a esperar a ver qué hace el precio esta línea de por acá pues solamente me sirve como referencia para que sepamos que hay un pequeño soporte muy bien no tomé la venta de la vela anterior porque estábamos en el soporte y ahora estamos viendo acá una vela con una gran mecha en la parte de abajo pero yo no esperaría que el precio rellene eso ya lo explicamos en el directo de ayer porque hay mucha no hay no hay mucha fuerza bajista mejor dicho ok no hay mucha fuerza bajista hay mucha fuerza iba a decir aquí no hay nada de fuerza entonces yo no puedo confiar en que el precio trate de rellenar así que prefiero esperar aunque aunque se hubiera ganado y el precio me da aquí una gran vela prefiero esperar algo un poco más seguro para mí a tener las probabilidades de mi lado entonces vamos a esperar a ver qué pasa tenemos otro nivel acá abajo es el problema con estas zonas estamos llenos de niveles y únicamente vamos a operar si tenemos información suficiente a nuestro favor no voy a operar porque el precio rompa un soporte aquí sí necesito más información porque estamos en una especie de rango recientemente en esta parte de acá por lo que te decía máximos y mínimos que no pudieron ser más altos o más bajos entonces voy a esperar un poquito aquí antes de decidir tomar una operativa muy bien vamos un poco lentos el mercado no avanza para ofrecer ninguna oportunidad pero es lo que hay en ocasiones hay que esperar bastante así que vamos a seguir esperando no he operado en una compra aquí no he operado en una compra acá porque en realidad mira aquí esas líneas están rompiendo no tienen apoyo solamente tenemos un testeo en esta zona solamente hay un testeo aquí entonces no vale la pena tomar la operación el otro nivel está aquí abajo entonces toda esta zona sería ancha así que es mejor que esperemos no pasa nada si se hubiera ganado no hay problema no hay que hay que perder la calma simplemente hay que ser pacientes esta vela es muy grande entonces bueno tenemos que esperar a ver si va a existir un retroceso o no algo que podemos utilizar es la distancia objetivo para ver si es que el precio quiere llegar más abajo después de retroceder tal vez trate de llegar al siguiente nivel que estaría por acá estaría por acá pero necesitamos ver fuerza aquí para poder tomar una venta obviamente fuerza y algo no algo más de información patrón de velas a favor del movimiento pero no retroceso si vemos un retroceso quiere decir que el precio está teniendo dificultades por bajar este soporte ahora está activo tiene dos toques entonces puede llegar a bloquearme así que no quiero comprar también contra ese soporte simplemente lo dejo marcado por eso pero no voy a vender no es un cambio de polaridad claro el problema es que llega hasta aquí arriba mira este cambio de polaridad entonces no es tan claro el precio puede subir acá y en lugar de bajar va a subir un poquito más y ya después va a moverse hacia abajo entonces tenemos que tener cuidado y si vamos a operar allí hay que asumir el riesgo también muy bien ahora el precio está llegando a esta zona vemos entrada de los vendedores en esta área de la mecha pero no es suficiente para vender además mira dónde termina la vela y espacio para que el precio suba así que no vamos a vender vamos a esperar no hay que desesperarnos ok tenemos una especie de martillo pero en contra de una zona así que simplemente vamos a esperar además abrió con gap la vela en este caso me está mostrando urgencia en subir pero no vamos a comprar vamos a esperar aún porque estamos en una zona de bloqueo recuerda que te había dicho que la zona llegaba un poco más arriba cuando la dibujamos aquí entonces todavía no estoy seguro que va a ser el precio ese es el problema con operar aquí en medio hay muchos niveles no hay nada claro vamos a esperar y recuerda que aunque esperemos van a haber ocasiones en las cuales esperamos una una situación más segura y se termina perdiendo pero es lo que pasa ok solamente para estar claros porque a veces esperamos muchísimo y justo se pierde no pasa nada no pierdes la cabeza mantén la disciplina muy bien una situación bastante interesante el precio trata de subir esta mecha de aquí no la puedo considerar para relleno porque no no está tan fuerte la tendencia todavía y pues si esta vela terminaría aquí abajo yo compraría esperando que solamente sea un retroceso pero no estamos viendo eso incluso mira tenemos aquí una pequeña isla formada pero esta mecha no me convence rompe demasiado y rechaza de esta zona o sea que pudo haber encontrado compradores cuando el precio rompe y baja acá y termina dejándonos la mecha así que mejor vamos a esperar muy bien está muy cerca de la zona vamos a ver si tomamos este riesgo está terminando muy lejos ok está terminando muy lejos entonces puede rellenar el espacio se hubiera terminado justo a la mitad de la vela anterior que es el 50% de esta vela de acá entonces si me voy en una venta tomando el riesgo ok la zona de cambio de polaridad podría todavía dejarme chance hay una aparativa en venta pero en este caso ya no obviamente quedó muy abajo y después el precio subió y rompió así que prefiero esperar si esta vela es un martillo ahí sí entraría en una venta si es un martillo bajista obviamente ok muy bien muy bien vamos a irnos ahí con el riesgo ingresamos en una venta a pesar de no haber roto este pequeño soporte que se había creado en este rebote se crea ese pequeño soporte pero es un soporte débil entonces lo que tengo acá es esta zona que habíamos visto con anterioridad que había sido resistencia y un soporte pero mal dibujado porque llegaba hasta aquí arriba toda el área lo que vemos es ruptura falsa de esa área retroceso un patrón martillo y tomamos el riesgo para irnos en una venta ahorita se va perdiendo en los últimos 30 segundos el precio ha subido no me esperaba eso pero bueno si se pierde es el gaje del oficio la venta era válida el precio bajó muy bien pero en los últimos segundos decide moverse en sentido contrario no pasa nada simplemente vamos a esperar una nueva oportunidad ok se pierde se pierde el final iba avanzando muy bien la operativa pero bueno muy bien ahí tenemos oh no no me había dado cuenta de esto estamos en el quinto conteo de haberme dado cuenta hubiera aprovechado otra operativa en lugar de esta uno dos tres cuatro aquí pudimos haber comprado me lo perdí y cinco entonces ese es el problema de haber vendido allí en el martillo si no hubiera sido por ese conteo de velas tal vez hubiera sido más hubiéramos tenido un poquito más de probabilidad de éxito aparte ahora que lo veo aquí se nos ha creado también un pequeño cambio de polaridad en esta zona y al final pues se encontraron compradores allí la zona de bloqueo era más fuerte de lo que esperábamos en un principio yo pensé que solamente era esto de acá entonces bueno nos ha dejado una operativa ahí de pausa un retroceso y ahora el precio va a insistir en bajar ok no pasa nada no pasa absolutamente nada simplemente esperamos una nueva oportunidad que nos pueda dar el precio aquí decido ingresar a la baja después de ver esta vela tipo martillo y no es porque yo espere que el precio rellene esta zona ok no es porque el precio rellene solo porque esta vela de aquí es una especie de de pin bar con la gran mecha abajo estas ya saben que las aplicamos esperando que el precio baje que el precio rellene solo si venimos en un movimiento bajista fuerte pero en este caso yo decido ingresar en una venta porque estoy viendo la insistencia del precio en caer en este doble techo esta vela mira esta vela de acá tenía que habernos dejado más fuerza alcista ok eso quiere decir que la siguiente vela tuvo que haber subido porque esta vela es una vela de fuerza y me está negando lo que es el martillo previo este martillo es válido como te digo el precio va a intentar bajar pero no lo hizo en el momento en que esperábamos entonces claro el precio sube atrae compradores pero los compradores no logran dominar y se quedan atrapados acá esta vela llega hasta abajo entonces compradores están atrapados aquí esta siguiente vela sube y cuando sube esos compradores atrapados salen de su mala compra y ahí es donde nosotros aprovechamos para vender una operativa un poquito avanzada un poquito complicada con mucha información pero es algo válido espero que lo hayas podido entender allí todo eso que te he explicado ya lo he explicado aquí en las clases de YouTube en diferentes videos teóricos hemos explicado eso de compradores vendedores atrapados pero aquí básicamente es porque los vendedores pensaron que iban a dominar acá de golpe no lo hicieron los compradores fueron atraídos con esta siguiente vela se quedaron atrapados porque pensaron que el precio iba a seguir subiendo entonces al final se rinden acá y nos deja esta vela bajista ahora yo esperaría que el precio siguiera bajando si no logra seguir bajando es porque seguimos atrapados en el traslape sigue la lucha entre compradores y vendedores muy bien vamos a entrar nuevamente en una venta o no se ha cerrado el mercado que decía ahí no se puede crear una operación qué pasó allí no sé qué había pasado de todas formas tomo el riesgo y me voy en una operativa en venta ok en este caso decido ingresar en venta por el conteo de velas activo tenemos una vela alcista seguida de una bajista 1 alcista bajista 2 alcista bajista 3 y este sería el cuarto conteo y como estamos dentro de lo que es una especie de rango pues claro tomo ese riesgo y me voy en una venta ahora será de esperar a ver si el precio logra dejarme la vela bajista como estábamos esperando va subiendo el precio va subiendo no está quedando como esperábamos pero esperaríamos una vela bajista aquí vamos a ver si logran dominar esos vendedores ahí están entrando excelente vamos a ver un poquito más de fuerza por parte de los vendedores es lo que necesitamos ver por acá y no no terminan entrando los compradores con muchísima fuerza terminan dejándonos otra operativa negativa complicado este mercado está complicado y aparte con eso de que no sé qué pasó ahí no sé qué pasó ahí que decía mercado no válido y como que no me iba a dejar meter una operativa pero bueno hemos perdido el conteo de velas y te das cuenta en los últimos segundos el precio sube más hasta llegar a otra resistencia pésima situación una operativa válida teníamos aquí incluso esta zona nos tratamos de apoyar ahí con el mejor punto de entrada el precio estuvo rebotando aquí muy bien en el último segundo sube ok ok gajes del oficio estamos viendo ahora quién está dominando estamos viendo ahora en esta vela fuerte quién está dominando como te había dicho antes los vendedores intentaron hacerlo pero no están pudiendo acá así que probablemente el precio rompa y se mueva hasta la parte superior vamos a ver qué hace esta vela es una vela bajista no vamos a hacer nada todavía siguiente nivel del precio va a ser este vamos a ver si nos ofrece alguna oportunidad de compra en este movimiento ok ya ya llevamos esperando bastante y apenas estamos casi que en break even todavía vamos con pérdida una operación más y salimos con pocas ganancias vamos a ver qué hacemos aquí ok porque ya llevamos varias operativas el mercado nos está desenvolviendo como esperamos y cuando estamos en una situación así lo mejor es finalizar la sesión además sinceramente aquí donde tratamos de aplicar estas operativas se mira complicado se mira complicado el mercado ok vamos que estamos viendo por acá entrada por parte de los vendedores una forma de estrella pero el precio está bajando demasiado en esta forma de estrella ok muy bien si podemos agarrar un punto de entrada más alto vamos a ingresar necesito un rechazo ahora otro rechazo para confirmar la fuerza bajista no mira mira como el precio va subiendo ok muy bien llegamos a un nivel clave esta punta de mecha entran los vendedores parece bien si nos ofrece un punto de entrada vendemos ok se fue la operación el problema es que no tuve rechazo de esta zona como esperaba el precio subió un poco más y aquí me dio rechazo al final pudimos haber entrado aquí en este punto de la apertura pero como no está clara esta situación he preferido esperar y bueno se nos fue la operativa mira justo lo que te decía cuando tenemos que esperar bastante y llega la oportunidad de operar justo nos deja mal como este martillo este me parece me parece una trampa ok me parece una trampa bastante grande pero nunca vamos a tener situaciones claras al 100% o sea una situación que te diga esta se va a ganar al 100% muy bien me voy en una compra porque tenemos un soporte con cambio de polaridad aquí fue resistencia ruptura soporte soporte esperamos que funcione una vez más como un soporte debido a que esto tiene forma de rango muchas velas traslapadas unas con otras esta vela de aquí tiene mechas grandes en ambos lados puede ser un doji o sea una especie de doji no literalmente un doji pero puede ser una especie de vela débil vamos a ver si nos favorece esta compra no ha sido la sesión como yo esperaba no se está desarrollando esta sesión como yo esperaba el mercado ha estado bastante engañoso aún así estamos con 14 de profit no son los 50 apenas son 14 muy bien voy a darle unos 5 minutitos más al precio unos 10 minutitos más a ver si me ofrece una última oportunidad y ahí finalizamos la sesión si no la ofrece pues vamos a salir con pocos beneficios es lo que hay no siempre se puede ganar y en este caso pues como es fin de semana es fin de semana por la noche casi prefiero irme a descansar tengo otras actividades que hacer así que bueno vamos a ver si nos deja una última oportunidad de operar si no cerramos la sesión vamos a esperar vamos a esperar que muy bien esta información es confusa es una especie de martillo alcista pero que está intentando dejarnos la oportunidad de compra muy arriba no fue un martillo al final pero tiene mucha mecha en la parte superior si no si sería un excelente martillo vamos a ver si el precio llega hasta la parte superior voy a tratar de ingresar en una venta si es que llega a la parte superior y si llega a la parte inferior de la mecha tal vez me vaya en una compra es una técnica de los rechazos operar en las mechas aplicadas a un doji pero necesito ver que el precio llegue a esos niveles bueno por lo menos la técnica que yo suelo aplicar es de esta manera ok pero no no llego la técnica es hacer fading hacer que el precio salga de este nivel y vender esperando que la mecha nos deje una operativa positiva o esperar que el precio baje rompa este nivel y comprar esperando que nos deje una operativa positiva solamente aquí en este contexto porque estamos viendo muchas mechas en otro contexto no vale la pena tomar ese riesgo muy bien vamos a intentar irnos aquí en una compra que el precio se ha movido hacia arriba vamos a ver si nos dejo mejor punto de entrada vamos a ver no he decidido comprar inmediatamente porque estoy un poquito lejos del soporte quiero un mejor punto de entrada antes de ingresar muy bien el precio no me ofreció el punto de entrada aquí en esta área vamos a esperar unos minutitos más me pareció una buena operativa pero quería agarrar un punto de entrada en la zona para estar respaldado en caso de que esta vela terminara siendo débil si te das cuenta hay muchos dojis entonces las velas pueden terminar siendo dojis en cualquier momento sé que había dicho que vamos a esperar solo unos minutos pero creo que nos puede dar aquí una oportunidad el precio solamente hay que saber esperar muy bien mira es una especie de martillo que nos está haciendo vender abajo vamos a vender solamente con un punto de entrada más alto como es este que nos ha ofrecido el precio en este momento tratando de apoyarnos ahí con lo que sería este martillo bajista esperando que el precio trate de bajar es una operativa peligrosa porque estamos en un área de soportes pero estoy viendo la insistencia del precio en bajar en todos estos máximos que son más altos perdón más bajos que los anteriores que estoy diciendo yo máximos más bajos que los anteriores entonces por eso decido tomar este riesgo pero solamente con un buen punto de entrada en la apertura no porque esta vela puede resultar ser un doji esto es cuando yo les explico cuando buscamos un buen punto de entrada aquí buscamos un buen punto de entrada porque esta vela puede bajar muy bien rebotar como lo está haciendo ahorita y dejarnos un doji ya si nos deja una vela alcista pues bueno ya nomás no puedo hacer el gaje del oficio pero trato de agarrar el mejor punto de entrada para respaldarme así que bueno vamos a esperar a ver qué pasa muy bien ves un doji un doji justamente lo que estábamos hablando y eso puede llegar a ser porque tenemos un soporte muy cerca claro el precio está insistiendo en bajar y la probabilidad es que el precio trate de romper y lo logre hacer pero no sabemos en qué vela lo va a hacer entonces por ese motivo me respaldo con un buen punto de entrada espero que esto haya quedado claro y que sea un ejemplo bueno para que ustedes aprendan dónde buscamos un buen punto de entrada y es que esta operativa no es la más segura esta no es la mejor operación del mundo el primer martillo que operé donde me quedé atrapado para mí era una buena operación pero este no este ya es mucho más peligroso por eso trato de agarrar el mejor punto de entrada pero asumo el riesgo porque estoy viendo estos máximos justamente mira ahí como los voy dibujando que van siendo más bajos que los anteriores ok si solamente dibujo con los cierres de velas tenemos algo así mira así máximo más bajo si dibujo con las puntas de las mechas pues tenemos algo así máximo más bajos también ok o de esta forma también entonces por eso es la insistencia del precio en romper que yo estoy viendo ahí y por eso decido asumir ese riesgo muy bien en este caso pues ya no nos vamos a ir con los cuántos eran 16 18 dólares de profit no nos vamos a ir con un poquito más no logramos llegar a los 50 no logramos llegar al objetivo del día pero 36 tampoco está nada mal considero que es un buen profit ya podemos irnos a descansar ya podemos finalizar la sesión la podía haber finalizado antes sí podía haberla finalizado desde antes pero he decidido esperar para que ustedes vean cómo evoluciona también el contexto y qué oportunidad vamos a aprovechar de toda esta evolución del contexto y obviamente bajo qué riesgos vamos a operar obviamente el riesgo es que por ejemplo yo me haya quedado esperando una operativa más lo hubiera perdido y tendría que esperar otra operativa más para recuperar recién esa pérdida y ahí sí salir en break even entonces ese es el riesgo que corremos tenemos que tratar tenemos que ser conscientes que vamos a pasar más tiempo analizando el gráfico ok la ventaja es que el OTC está abierto siempre pero tampoco es que te ofrezca el mejor mercado ya viste acá que nos ha ofrecido buenas oportunidades y han salido mal entonces son cosas que hay que ir aceptando ok muy bien espérate un segundo antes de despedirnos porque al parecer el precio nos va a ofrecer una nueva oportunidad vamos a esperar a que termine de desarrollarse esta vela aquí me voy a ir en una venta ok vamos a esperar a que la vela termine de crearse y te voy a explicar ahí por qué motivo he tomado esta operativa muy bien justo antes de irnos el precio me ofrece una nueva oportunidad y la aprovecho pero no hagas esto en casa solamente si tú quieres pasar más tiempo analizando porque ya vamos en profit si esta se hubiera perdido hubiera tenido que pasar otros 10, 15, 20 minutos esperando otra oportunidad más y si se pierde esa otra oportunidad tengo que esperar otros 10, 15 minutos para esperar otra oportunidad más y ahí recién salir ya en break even pero bueno aquí tomo esta venta porque tengo un cambio de polaridad confirmado que es toda esta zona donde el precio la ha usado como soporte 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 y aquí la ha usado como resistencia no es una resistencia limpia si yo tuviera que trazar esta resistencia está hasta aquí arriba y eso hace que esto sea una zona sucia una zona así de grande pero sucia pero esta vela de aquí me ha dejado la mecha reaccionando a esa zona sucia entonces yo asumo el riesgo y me voy en una venta pero no creas que es la mejor operativa es una operativa arriesgada y pues así como se gana en algunas ocasiones también se llega a perder no es la mejor operación tienes que asumir el riesgo en este caso yo lo he asumido y pues ahí tenemos nuestra operativa final muy bien traders ahora sí yo me voy a despedir vamos a dejar por acá este video ya sabes cualquier duda cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios yo los veo en un próximo video cuídense traders nos vemos por cierto este último conteo de velas pudo haber sido efectivo ok lo pudimos haber operado pero ya había finalizado mi sesión no me di cuenta hasta que la vela ya había bajado a lo mejor pudimos haber vendido ahí también por el conteo de velas un riesgo que también podíamos haber asumido bueno ahora sí ya me despido que tengan un excelente fin de semana cuídense traders nos vemos nos vemos